Silvia Cortés, saludos desde San Miguel de Allende, excelente programa, Rosy Ortega, un saludo, me gusta el programa y de Andrés Mandol, ni qué decir, creo que también la publicamos en Facebook, ni qué decir, este, a ver, un saludo, me gusta el programa de Andrés Mandol, ni qué decir, sus actos hablan por él, soy sobreviviente de cáncer y el tipo ha dejado sin apoyo, qué desilusión, sí, efectivamente, hay un, este, hay una huelga de hambre, en este momento, permanece, van a estar en huelga de hambre, los padres de los niños con cáncer, son, empezaron cinco la movilización y la huelga el día de ayer y ahora son, este, 29, sí, son 29, este, padres de familia de, de niños con cáncer que están manifestándose frente a la Secretaría de Salud exigiendo que se surtan los, los, los medicamentos, no, comenzaron ayer, entonces, este, ya, ya les informaba, no, eh, los mandaron un comunicado, dice, a la Sociedad Civil de Buena Voluntad, los papás de niños con cáncer a diversos hospitales del país, informamos que ante la indolencia del gobierno federal, de abastecer lo más pronto posible de quimioterapias a nuestros hijos, 20 papás y mamás de los hospitales, 20 de noviembre, ISTE, Hospital Arrasa del IMSS Infantil, Federico Gómez, comenzaron a nombre de miles de niños enfermos de cáncer, una huelga de hambre indefinida frente a la Secretaría de Salud Federal, como una medida de resistencia civil pacífica para presionar a las diferentes instituciones para que los medicamentos oncológicos lleguen lo más pronto posible a los hospitales, y responsabilizaron al gobierno federal de lo que pudiera suceder con la salud de los pequeños, es una información que está publicada hoy en nuestro portal, están, eh, pues, denunciando que hay, no están diciendo que hay una carencia total, dicen que hay algunos medicamentos, no están, y eso no permite que los tratamientos sean completos, y eso va en el deterioro de la salud de los, de los niños, y es el caso de los niños, pero hay también adultos, ya hemos reportado aquí el problema que están enfrentando también pacientes de otros padecimientos en todo el país, por lo mismo, eh, por falta de medicamentos y por falta de atención adecuada. Bruce Omar, ¿qué tal Roberto? Saludos desde Tlaxiaco, Oaxaca, solo para comentarte que es muy difícil combatir la corrupción en un país llamado México, un solo hombre como nuestro presidente no va a lograr reducirlo, ni en un mínimo porcentaje, necesitamos sumarnos mucha gente, y sobre todo ustedes como periodistas que se atrevan a denunciar como lo hicieron en la compra de los ventiladores a sobrepesio, y si nos sumamos alertaremos al presidente para que se entere lo que pasa con la gente que tiene entre comillas de confianza para ejecutar los proyectos. Estoy de acuerdo con justamente, Bruce Omar, ese ha sido nuestro argumento de por qué aquí estamos hablando y denunciando de estos temas, y que no significa ello un ataque al gobierno, por el contrario, ¿no? Al menos lo que esperamos, aspiramos, no sé, es que haya una especie de eco, algo en el gobierno, y que digan, oigan, hay mucho ruido, ¿no? Es como el caso de Notimex, pero bueno, aquí les escuchamos lo que dijo, lo que le respondió el presidente a la reportera de Notimex, la directora de Notimex está violando la ley, hay un ordenamiento, hay una huelga reconocida, y ella dice, me vale, no la cumplo, pues ¿en dónde está entonces? Entonces, ¿en dónde está? Yo lo que veo es que, y creo además, yo sí veo y creo que el presidente López Obrador tiene serias, profundas intenciones de realmente acabar con la corrupción. Pero, me temo, me temo que se va a quedar en eso, y creo que si sigue como van las cosas, va a pasar a la historia como un presidente que prometió eso y que no logró nada, peor aún, como un presidente en el que se le pudo haber complicado el problema por no tomar acciones. Si la intención es, a ver, ¿quién me lo denuncia? Ah, ¿lo denuncia mexicanos contra la corrupción? Descartado, no le hago caso. Ah, que presentaron un reportaje en el Universal, ahí están todas las facturas, no, es el Universal, ese es fifí conservador, no le hago caso. Ah, que la denuncia la presentó Carmen Aristegui, tampoco, ya no es confiable, no le hago caso. Ah, que la denuncia lo presentó, este, Transparencia Internacional, no, menos, Transparencia Internacional, menos, no le hago caso. Entonces, ¿quién va a presentar las denuncias? Es pregunta. ¿Quién va a hacer el ejercicio de autocrítica? Todo parece indicar que cada vez que se presenta una denuncia, que cada vez que se hace un alertamiento sobre algo que está funcionando o comenzando evidentemente a funcionar mal, la primera respuesta que hay es, no, eso es un ataque, no, esos son conservadores, no, esos son provocadores. Entonces, ¿quién va a hacer el ejercicio de autocrítica? ¿No? De verdad, inconcebible que esté, este, este, Barlet de director de la CFE, de verdad, inconcebible. Que Gómez Urrutia sea senador presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, por favor. Inconcebible que Germán Martínez, con todas las cosas que tiene pendientes Germán Martínez, que fue funcionario federal en el sexenio de, este, de Calderón, sea senador por Morena. ¿Cómo? Como dicen en el sureste, ¿cómo va siendo? ¿No? No, es incomprensible, pero bueno. Gracias, Bruce Omar. Gracias.